El destino, mi vida cambió Hoy en Dutch y Kangri Todo se revoluciona con la llegada de dos bellas y talentosas hermanas La música y el teatro son algo que me apasionan desde que soy muy chica Pero estudié periodismo También me gusta la música como mi hermana Pero estudio psicología, estoy terminando la carrera Me encantó Qué hermosa La verdad, sí, te lo juro, mira Ya, pero sácate Una ya Ellas no tienen prejuicios Solo están detrás de un sueño Con Pia María estamos armando un grupo de música Una fiesta donde todos mostrarán su otra cara El perreo viene del perrito cuando lo están los doy Deja ver Con una distancia, oye, que van mi ajo ¿Cómo no es ni eso? Chimi romperá sus tradiciones gitanas Voy a ir a casar ahora No sé ¿Por qué no soy? Estoy indeciso Se las trae, sí, está conversando Míralo, mírala acá Me gusta también una persona ¿Y quién es esa persona? Tuvo J.C. se la juega por la de Yaini Te voy a enseñar a hacer pancito aquí en este ornito A ver ya Te voy a hacer una masita aquí por allá Hacemos polvito Hacemos una masita Hacemos un... Míralo ¿Y has de dobladita? De todo, pan de complero Menos colisas Estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí en la tela o las colisas ya ¿Contaste todo mal o no? ¿De qué? Que le estáis haciendo la cama al cangri ¡Ah! La tiró morir Es que es chanquitola Y la negra se puede llevar a este pan en el horno ¡Ah! Esto Porque sé que me veo plana, igual Pero en verdad esto Ondala Esto, este gusto que veía acá Es relleno ¿Y tu familia la apoyaría en esto? Así como si te hubiera sido un día maifla Sí, mi hermano me costearía la operación Fran y Dani contagiarán con su talento y alegría a todos en Dutch y cangri ¿Era todo bailar el cano? Gitano, bailarín ¡Ah! Lo mismo que lo de mi al cano ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién más? ¡Bia! 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 ¡Eso! ¡Bia! ¡Bia! Vamos, si te tenemos aquí Vamos, tengo confianza en ti ¡Vamos, Dani! ¡No te lo juro si no estás roja! Ellas se robarán todas las miradas Vete ahí una paga frita Esta noche, Dutch y cangri vivirán su peor crisis Pobre, ya me quedo mal, hermano Podría bajar mi la cámara Yo no voy a ser el mismo de antes Por eso, pues Te quiero, te amo, Juan, toda la guada, hermano Junto, para todos lados, partner Yo no voy a estar atrás tuyo Tirándote pa' delante todo el rato Ya entonces, era el cangri Voy a agarrar su parte A mí tampoco es fácil dejar a mi amigo fuera, caché A mí tampoco es fácil, po Yo estoy acá por mí, no O sea que... Era el trío El dúo Tenemos un problema con el cangri Él no quiere cantar ahora, no quiere hacer, no quiere hacer nada Se quedó en el camino Porque está claro que si él sigue así, va a volver a la vida que tenía antes Y aparte peor, porque después de haber probado la fama, volver a no tener fama es muy duro Muy duro Pero tú tienes que protegerte a ti El conflicto Una nueva dupla nacerá Dutch y Cristobal ¿El cangri está ahí? El cangri está ahí En su casa Andan haciendo el show ¿Por qué? Puro Dutch y Cristobal Sin el cangri Mordeme soltera ¿Quién dijo que está alguien? Mordeme soltera Mordeme soltera Dame tu cuerpo, dame lo nena Mordeme soltera Mordeme soltera Mordeme soltera Mordeme soltera Mordeme soltera Dame tu cuerpo, dame lo nena Yo me porté mal con mi amigo, viste Por eso ahora no me quieren El destino, mi vida cambió ¿Por qué me quieren entrevistar a mí? La mi pasa es que la Dani estudia periodismo Y la hermana, que es la Fran En psicología Entonces quiere hacer un trabajo con usted Porque quería un famoso Entonces yo te traje a ti Y de paso traje al Jimmy Porque quería que lo conociera Para conquistar Conocer a un gitano Porque encuentro que El sur me la onda entonces Yo creo que es en el barrio Gracias tía ¿Son ricas? Son bellas Soy Daniela, tengo 20 años Estudio periodismo Soy la Fran, la hermana de la Dani Somos como la rubia y la morena Tengo 22 años Estudio psicología Estoy terminando la carrera Me encanta bailar Me paso tiempo en full dance Me dicen que soy un poco coqueta Pero yo creo que es porque me gusta reírme Sí La música y el teatro es algo que me apasiona Desde que soy muy chica Pero estudio periodismo También me gusta la música como mi hermana Pero como que no tengo tanta confianza ¿Tú soy la Fran? Yo soy la Fran Yo soy la Fran Yo soy la Fran Yo soy la hermana de la familia Cantas con labia ¿Y tú? Ustedes son las famosas de la banda En Pia María estamos armando un grupo de música Que es mucho pop Como dance I wanna give you my life To give me some time Cause there is nothing more I can have Aquí te traje al Dutch para tu trabajo de... Oye Dani pero que onda O sea yo no soy famosa así para que me entreguen Pero es un personaje que haga noticias Es el de mi trabajo Ah soy una persona que hace noticias ¿Estás haciendo noticias? Sí Uy yo no sé Pala Chuke ¿Ah? Pala Chuke ¿Y eso es esa música? Gracias Muchas gracias You're welcome What? You wanna play? You wanna play? No, 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 no Es mi lenguaje Ah, you wanna play Eh, hay que traje la azúcar Thanks Y este es Pati Dani Thanks ¿Y tú qué haces? Yo? Estudio psicología No, pero tú no cantais ¿Entonces qué haces? Si canta la frase Ah, canta yo Canto pero no canto muy las niñas No, pero después te cuento Sí Después le podría... ¿Y algún otro talento? Sí Árabe Árabe ¡Eh, eh, eh! Gracias por fin Y hago Borla Ahí tengo amiga de Robina Borla Borla Ah, o sea Oye, ¿por qué? Llega un par de meses Y te ponís como... Mira, cuando aprendo a instalarlo Porque me acaba de llegar mi barrita Lo ponemos acá Y le hago... Ya... Y después la pilla No sé qué haces de Zumba Ah, eso Ya, po Ah, para terminar el regga Ya, ya ¿Quienes mujeres les gusta el reggaeton? ¿Algo me quieren? O sea, mujeres con un amplio... De la música Sí Y además cantas A mí me gustaría escucharte a ti Bueno, sí les puedo cantar algo de reggaeton Que suena más o menos así El mundo es nuestro No quiero perderte Me caigo, me paro Y sigo de frente A veces me canso A veces me rindo Tu beso me salva Tu amor es mi fuerte Tú tienes lo tuyo Le falta lo mío Te regalo Este mundo solo sigue en mi rumbo De la calle Yo vengo y llegué hasta tu reino Estabón no se vende ni por todo el dinero Y ni por todo el dinero Y ni por todo el dinero Y ni por todo el dinero No, muy buena relación Ah, muy pesante Viene a su rima Sí, muy buenísimo ¿Cómo para bailar todo el rato? Ahí, ahí, dos hasta arriba Buena Muy emprendida Y ahora Ahora les toca Ahora les toca Y ya Ya Ah Ahí está la pista Tu amor 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 Ya Chiquián No sigan cantando Que se va a sacar la camisa Vale, Rafa Por favor Chiquián Controla cuando cantan bien Yo tengo una práctica Con mis profetas Así que Voy a tener que ir ¿Podemos ir? Yo también sé para ir al caño Me encantó ¿Qué? La verdad Sí, te lo juro, mira Ya, pero sácate una ya No, pero ya No, pero Te digo que va a salir una Pero me gustaría ir con ella de carretas No sé ¿Está bien? Pues ya, vos dos pa' dos Sí, vos ¿Qué pasó? No, nada, pues que peleé con mi mamá Pues, ¿cachai? Quiere que esté más en la casa, ¿cachai? Que esté menos acá Que pasó todo el día acá Y la hueá Lo mismo siempre, no tío Y le dio pena, ¿cachai? Se puso a llorar A la hueá Se pasa sola Si no estáis aquí, ¿dónde deberías estar? Trabajando En mi casa Si tú estás haciendo tus pegas, tú no estás dejando de hacerlas, pues Pasa más tiempo con tu mamá, nomás Oye, solo tienes que hacer pa' qué te voy a achacar tanto por una hueá que se puede solucionar mañana Hola Te presento una amiga Hola, ¿cómo estás? Está ahí de la Pintana Qué bueno, bien ¿Qué estás hablando? Lo tengo hoy Sí Firleseando, ¿no? La verdad es que le conté yo, querida Buena Uy, pero esta coseta es gigante Tengo yo que me imaginé algo más, más teola Voy a echarte una barraquita calentita, ¿ya? Uy, qué rico Está muy caliente, sí No, no Anda, por ahí Te voy a quemar, te voy a quemar Por la barraquita en el brazo Oh, está caliente No, el pal está caliente Oye, Pedro ¿Oye, a ti te juntáis con un loco así como nosotros? No Nunca Primera vez que vengo pa' Pa' acá pa' ahí, así que bajas ahí O sea, segunda Segunda vez que vengo Ay, la Ina bajó al mundo Yo bajé Se lanzó a la vida Me rebelé Me rebelé Me rebelé Me rebelé Hola, Clau Hola, Fran ¿Cómo estás? ¿Tienes tú a bailar el caño? ¿Tú también? No, yo no bailaba Yo vengo a mirar nomás De gitano bailarín Ah, pero perfecto Lo mismo con la real caño Muy bien ¿Quién más? Pía 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 No importa Y baja Eso Bien Bien Genial ¿Cómo fue para ti el cambio en verdad como de la fama? Porque es drástico De ser unos Unos jóvenes normales de la población Y de no hacer nada A que te cambie la vida Eventos, discoteles Igual te cambiamos Pero Bien Hay que saber saberlo y llevarlo Porque igual tiene alto, alto y bajo Vete ahí una paga frita ¿Vas a subir en B? Muy grande parece Me gustó Apoya abajo Muy bien Muy bien Paloma Perfecto Muy bien Ese caería el punto de abajo Muy bien Bravo Bien, Fran ¿Pensaste tú que vamos a ver esto y vamos a pasar por todo esto? Sí ¿Procuraste tú eso o no? Sí ¿Parte? Ver el caño, mujeres lindas Acá te verás ¿Y que te quedaste muy sorprendido? Sí Muy bien Te enamoraste Muy bien, vuelve aquí Ya pero no te burlís, Matías No, no salí Estaba medio hinchadito del casco, pero Pero salí hermosa Viste que estoy ubicado Estoy insagradable Salí hermosa Salí guapa Y eso va para Chile y va a Colombia Salí para acá Salí hermosa Qué Crazy Estaba de estrategia Me encanta Sales hermosa ¿Viste que soy pesado? Hermostra, mente Ah, no, disculpa Vamos a ver qué hace, vamos a ver qué hace A ver, no Te voy a ver Eso bien ¡Bravo! ¡Bien! Vamos, si te tenemos aquí Vamos, tengo confianza en ti Vamos, Dani Dani, no te preocupes si no estás roja No te preocupes No te preocupes Por favor, lo mío No te preocupes ¡Bien! ¡Bravo! 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 Quiero felicitar ¿Sí? Sí, porque, o sea Sabes hacer de todo Sí, como trabajas Sí, está ahí completa Que yo no estoy común Ni conocer Muchachas así Que hacen Son tan independientes Porque tú sabes que las gitanas Son todas amas de casa O sea, todo lo que pueden hacer Lo hacen Eso es barrucable Que no te preocupes 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 Lo hicieron súper bien ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Muy bien! Y ahora que ya no pasa nada con el SEA ¿Tu mamá qué opina? Está feliz, ¿no? Pero Tati, si mi mamá no sabía No tiene idea de nada ¡Ahora se está enterando! Tu mamá es como parecía a mis viejos Es como netamente un tema social Te tuve en Maipú En la casa de los demás Chicas Me encanta que los iré a ver Sí, pues la gente casi que pide aparecer Y con nosotras es distinto Sí, porque es el entorno Nuestro entorno se esconde de todo Es una mierda Es una mierda Porque en el fondo se mandan las mismas cagas Que todas las otras personas, ¿cachai? Las pendejas se quedan esperando guagua, ¿cachai? Fuman droga igual que todos, ¿cachai? Pero todo es pa' callao Es la realidad, ¿cachai? Ellos se quieren esconder Las pendejas se quedan esperando guagua Y casi que la mamá quiere mandarla fuera del país Para que pase piola Y llegar con la guagua como ¡Ah! Ha aparecido de la nada, ¿cachai? En los sectores más bajos Como la gente no esconde las cosas, ¿cachai? Quizás hasta son más verdaderos Acá hay mucha gente que aparenta cosas Hay gente, weón, que no tiene ni uno Que se endeuda Que, weón, tiene cheques protestados por todos lados Que se van presos por cheques Y siguen su vida pensando Y dándole a entender al mundo Que está en la raja, ¿cachai? Cuando no es así Quiero hablar contigo Vas pa' afuera Ya Espera un poco Sigue viendo las pistas De partida te venía a pedir disculpas ¿Por qué crees que me tenías que pedir disculpas? ¿Por qué crees que me tenías que pedir disculpas? Porque te fallamos Ustedes están volviendo a ser como antes Porque nos hemos hecho las cosas como estábamos antes De verdad, como tú dijiste, estábamos en otra Un sushi hecho de tus propias manos Un sushi hecho de tus propias manos ¿Cobulo? Estás comiendo sushi No, no Tenía que tan tierras y estaban buenos ¿Quién es la que me está grabando? La hermosa, la maravillosa Por eso venía acá A pedirte disculpas y a decirte que De verdad yo quiero trabajar Y quiero que seamos igual que antes Pero no sé Qué tanto te va a durar ahora Que me digáis Y ahora sí Es que yo sé que tú no creís nada Tú ya te diste por vencido Yo lo pensé bien Pensé todo Que tení la razón Que nosotros estábamos mal Ok Me gustaría recuperar eso Yo hablo por mí Yo estoy acá por mí No O sea que Era el trío El dúo Tenemos un problema con el cangri Que estamos separados Estamos medio separados Igual me da pena dejar al cangri solo Porque somos los amigos Y que partimos los dos Néstor y somos la dupla Pero Gabriel no quiere cantar ahora No quiere hacer nada Si esta es la situación Mi consejo es muy sencillo Se quedó en el camino Porque está claro que si él sigue así Va a volver a la vida que tenía antes Y aparte peor Porque después de haber probado la fama Volver a no tener fama Es muy duro Muy duro Pero tú tienes que protegerte a ti No, yo opino que Desde ahora Todo lo que grabemos Grabemos los cines ¿Qué le pasa al C.A.? Dime tú ¿Qué le pasa al C.A.? Yo no hablo con él Pero por qué está así Irresponsable ¿Qué le pasó? ¿Hay algún motivo? Yo creo que se le subieron los humos Y está como en su onda Con la mica igual ¿Cachoy? La gente se empieza a dar cuenta De que se está farreando Esta oportunidad Yo lo puedo ayudar y todo Pero él está en otra Y chao No voy a hacer el papel de tonta Ya, pero si lo querés ayudar Lo podés ayudar Sí, pero que él se acerque po Yo no me voy a acercar mal No Pienso que hay que sacar al cangri ¿Me aceptáis de vuelta? ¿Sí o no? Ese es el pero Pero sin fallar ni una Ni una ¿Sí o no? ¿Me creí? No Ya voy a ver los resultados Te lo voy a demostrar Acabo de volver a mi casa Después de un largo tiempo que me perdí ¿Qué significa esto? Nada, volví ¿Tienes no terminar un poco? ¿Por qué te traje tres cosas? No ¿Por qué te traje tres cosas? Porque quiero hacer las cosas bien Empecé haciendo las cosas mal Así que no... ¿Cómo que la mica lo que te vienes? No, no, no ¿Se tomaron un tiempo? Sí, nos dimos un tiempo Yo tengo una Vestido gitano El único que te faltaba A robar Espera, espera Elígete uno A ver ¿Cuál te tinta más? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Para ver cómo te quedas? ¿Para yo me voy de la pieza? ¡Eres muy fresco! De repente pensáis que estáis haciendo las cosas bien Y no las estáis haciendo, las estáis haciendo Pero siempre van a haber problemas Así que... Preferí volverme a mi casa Para... Para que las cosas siguieran como antes Todo volviera a la normalidad Pedirle disculpas a las personas Que dejé de lado este tiempo Y nada, ojalá... Reparar daño y... ¡¿Tú tienes que darme así vuelta!? Te valeo al ventre La linda del mangue Al rote de la ropa No, por favor Tú eres muy fresco, Jimmy No, que me pasan cosas, sí, raro Te vi gitana, ¿te pareces gitana? Te parezco gitana Sí, de más Si hay una gitana así, me caso con mi gente ¿De verdad? Qué patero Te quieres hacer vestido, mamá ¿Sí? Sí, después te voy a comprar uno ¿Con mi metida? Sí, te van a tomar tu mitilla y todo Te van a hacer un... un tarjet y tal Amor, amor Fue tu corazón El que cambió mi vida Yo le pregunto a Policera, ¿dónde está? ¿Por qué no vino? ¿Qué pasa? ¿Están todos acá, menú a él? Chán, chán ¿El cortito? ¿Quién sabe? ¿Lain? ¿Puede saber? Oye, no, 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 yo no sé Ya, cortenla con Laini Yo la voy a defender ahora Oye, cortenla ya ¿Dónde está? ¿Qué? Pero no, no me molestes más con él, ¿sabes? Si yo no tengo idea Yo no hago con él Chónale, ¿no le deis con él? No, pero ¿qué pasó? ¡Pero qué pasó, perro! Sí, por ti se peleaba con Seba ¡Aaah! ¡Qué igual se va! ¿Dash o se asinoa? Psss Yo no hago Puta, es el segundo día en mi casa Y estoy más aburrido que la cresta Ahora tengo tiempo de sobra No me pesca nadie ¿Te vas a casar ahora? No sé ¿Por qué no sabés? Estoy indeciso ¿Por qué indeciso? No sé Pero no sabés nada, po Me gusta también una persona Se las trae, sí Está conversando Mírala, mírala acá ¿Y qué es esa persona, po? Tú, po Ya, pero yo soy chilena Yo no mando mi corazón, po Te digo lo que siento, nomás Te encuentro linda, hermosa Inteligente, todo eso Ya, pues Seba ya me va a pedir riar Por contarlo Oh, loco, es que es lo que ahora me caiga ¡Ay, manchita! Me tiene cara caliente, güey ¿Qué? La Tati me pone cara caliente A ver, dale A ver, dale Mi amor, veis Estoy dándole clase de baile Oye, pero weón No No, 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 no No puedo estar con una chilena, po Entonces por eso estoy como... ¿Por qué no puedo estar con chilenos? Por mi familia ¿Por qué? Por las tradiciones, porque mi familia es muy tradicional Son demasiado enrollado en tu cultura Sí, fue algo, pero hay que respetarlo Pero las reglas son para romperlas Sí, depende de la familia No, no depende de la familia Depende de uno Por mí la rompería, pero... No, pero no te lo tomiste en a pecho No, somos amigos, súper amigos Por ahora ¡Ja, ja, ja, ja! El perreo viene del perrito cuando lo están los dos y... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo así es? Pero es el perreo Ah, ya lo bailamos mal tan fino Ah, sí, tiene lo suyo Ah, mierda Espérate, espérate Toma elante, toma elante Y ahora que te tengo aquí Con un beso Ah, mierda Se baila como abresadito ¿Qué pasa? Ya, pero tampoco ¿Por qué no está? ¡Ja, ja, ja! Salió un lanzado también, salió J.C. ¡Sí! De verdad que tengo ganas de... De llamar al Cristóbal Voy a hablar con el Cristóbal, mami ¿Tú crees que el Cristóbal va a estar... Te va a abrir las puertas O te va a recibir bien? No sé, pero no pierdo nada con preguntarle Sí El disculpa, sí que hay que pedir disculpa Agachar el móvil Agachar el móvil Es que se equivocó fui yo, mami Qué bueno que lo reconozca, hijo Mira, Fefita, ¿qué comes, Fefita? Con la caña y provita Cangri Burger Cangri Burger está comiendo No te vayan a hacer malas Cangri Burger ¡Oh! ¿Ustedes hicieron mal? ¡Oh! 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 ¡Sí, va! ¿Se cañaron mal a la gata? ¡Oh! ¡Oh! ¡El corazón! ¡Oh! 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 Estoy diciéndole eso Estoy diciéndole que con harinita, con polvito, así una masita, así un pancito y lo cocinamos aquí los dos ¿Y así dobladita? De todo, pan de completo Menos colisas, estamos ahí, estamos ahí, estamos viendo las de lado las cosas ya Yo trajo de noche, realmente voy a ir pa' allá a llevarme No, de noche me da miedo No, voy a estar conmigo Es que no me ubico porque son iguales Yo te voy a dejar, te dejaste en un yari, tengo un yari ¿Tiene ese mismo poil? Mira, no está nuevo como antes, como de bloqueo, pero está semi nuevo No tiene herba, pero igual va, igual los salva Y tiene uno nomás No, dos Un puro rayón Ya Nosotros le pegamos los rayones ¡Linda, mi Jay! ¡Vamos que voy! ¿Cómo que estamos buscando de... ¿Señora? Claro, vos tenés que enamorarte a la persona que a vos te guste Y uno de tus papás para el lado Pero los que los gitanos son así, hombre Ay, cuando vos te acostés con tu señora a adaptar tu caballo a vos Claro, vos No, no, no busqué a una señora por si puede No, si mire, cuál es que respeta el lado del caché Pero igual hay un consejo que tenemos nosotros con Oye, Jimmy, aparte, ¿para qué? Disculpa a los tíos, pero ya hemos estado un año con puros gitanos Y que al final son... Ya los conocimos Nadie no hace nada Aparte, ¿tú crees que no se iguales? Van a cantar, chicos Oye, pero mira, para presentarles el tema tenemos que decir algo ¿Ustedes saben quién está acá ahora? No, si se nota por... ¿Ah? Ah, ustedes están dando... Ustedes están dando... O sea, ya... Este tema lo escucharon ya antes, ¿cachai? Estamos en play y todo, pero ahora es otra versión Ahora, donde cantaba el cangri, canta de nuevo Danche Es... Es que hacemos playas Hola ¿El niño está durmiendo o no? Ay, ay, la barriendo con LED ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo estás, no? Me levanté, esticése a ver este para el enlace Esta es mi madrugador. ¿A qué madrugas yo? ¿Por qué no dijiste a Aldaz? Si sabés que esta parte de pedo te hubiera venido a ayudar. ¿Ada despierto a esa hora? ¿Le contaste a tu mamá o no? ¿De contacto o no le contaste? ¿De qué? Que le estáis haciendo la cama al cangri. La tiró Bricky. La tiró de una sin anestesia. La pelulada y de... De Ricitos de Oro. Aquí se han quitado las tiranes y se puede llevar este pan en el horno. ¡Jimmy! Ya, pues. Me tenéis que pedir la mano. ¿Por qué haces esto, señor? ¿Por qué? ¿En serio? ¿A ese te queda bonito? Ya, pues. A ver, darte una vuelta. Con la María en la suegra. No, gracias. Parece gitana, ¿ah? Sí se parece. ¿Sí? Sí. Si hay una gitana, sí me caso a Artiro. ¿Qué habla vos? Claro. A ti te estás buscando por Lola. Si el Jimmy... Si el Jimmy igual es bonito, ¿ah? Sí, pero el turismo es bonito. ¿Ves? Ahí yo le pago para que me diga cosas bonitas. Me gusta más el otro. Sí, el fucha. ¿El sol este? Sí. ¿El sol este? El sol este. Me querís pedir la mano. ¡Uy! No sé si valiste que no. Sí, sí, una de esas. ¿Sabes cómo son de machistas loquitas? Sí, sí somos nosotros, tío. Pero los chilenos los corregimos. No sé qué pretendí. ¿Qué pretendo de qué? No sé. Pues si tenía algún problema con el Matías me lo decís como... Roxana, si yo no tengo problemas con el Matías, el problema lo tengo contigo. ¿No con el Matías? ¿Entonces por qué metí al Matías? Ah, oye, si tú pareces que al Matías lo tenías así, pero como que... Obvio que sí. En un pedestal. Cuando te engañé y ahí vas y decías... Ay, no, mi mamá tenía un abrazo. Pero eso es problema mío. Eso es problema mío. Y si me engañas no te lo voy a contar tampoco. Porque por algo estoy vololeando con él. Pues no tú. Sí, pero hay que parecirle a mamá, po. ¿Y por qué trabajas esta noche, hermano? Estáis tardando de... Sí. ...que recostar presupuesto? Eh, una más. Sí he estado en esa. Estoy mediana en el calle, que me metí en este. Tengo que dar carayoya. ¿Hoy está enojado tu hermano? Sí, igual, hermano. Yo he callado la oreja a toda la cual que me ha dicho el loco. Yo he callado la oreja a toda la cual que me ha dicho el loco. ¿Por qué hice y auto una camioneta? Una... Un camano, ¿sí o no? Eh... Mi plan es... Estas monedas que tengo que darle, pues... ¿Y era? ¿Solo? Sí, yo solo, po. ¿Pofo a mi juez que se haya perdido todo? Sí, po. Fue una juez, po. Y yo... Yo como estaba yo, hermano, siempre así dispuesto. Ya, hermano, yo te espero, ya, ya. ¿Dónde era la solución para el abogado? Oye, ¿y había venido alguna vez un gitano con una chilena? Varias veces. ¿En serio? Sí. Aquí no puedes salir. ¿Y el mismo gitano? Mira. Mira. No puedo hablar. Mira. Esa, Piano. Ya va a jugar. No sé, que hay muchos gitanos que vienen a buscar regalos con esto. Ah, ahí sí, ¿ves? Ah. 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 ¿Qué? Barça. Sí. No, me encanta. Hay que haber cambiado las cosas. Gracias, tía. Gracias. Sí. Pero ¿por qué te enojas si te digo la verdad, Roxana? No pasas aquí. Respeño que te metáis a esas cosas bonita. No me ayudas a hacer nada. Roxana, si lo que quiero es que estés más en tu casa. El otro día me dijiste una hueá terrible afuera mamá. Que eso no se hace porque soy mi mamá. Pero ¿qué te dije? ¿Qué hay? ¿Que nunca vayas a salir de lo que yo donde estés? No te voy a estar atrapando tanto aquí por apega. Si, hermano, tenís que ir al barrio alto a darte una vuelta. Si, tenés que ir a la vuelta. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? La gente no conozco. Ayer te estás esperando. Pero bueno, te voy a invitar a buscar. Ya por ser bien me perrear, por contrario. Oye, pero weón. ¿Por qué el cangre estiro, ah? Ya, paremos con el tema. ¿Lo recordáis? Ven para acá. Me lo recordáis y te voy a la vuelta. ¿Vos vais directo ahí, hermano? ¿Sí o no? Fijo, fijo. Oye, por lo tanto. Al igual que el... ¡Qué pa! ¡Sí! Igual está. ¡Qué pa! ¡Qué pa! Ahora yo manqué, güey. Me va a manqué. Ahora soy el lonqué. ¿A dónde estáis? No te manqué, güey, cabrón. Ya lo empiezas en serie. Empezas con los fútbol. Venga, ve. Un día, güey. Le enseñé ahí a pasar. ¡Ah! Ahí está, güey. Ahí está. Ahí está, güey. Con el fútbol, con el... ¡Eh! Con el kilto. Con el kilto. Con el kilto. Con el kilto. ¡Eh! Con el kilto. ¡Eh! Con el kilto. ¡Eh! Con el kilto. Ahora, mira, mira, mira. Es que el sumario, pero. Ya, parece peor. Sí, ya. Lo tienes cambiado. A ver, una cuartita. ¡Ah! ¿Y qué haces tu mamá cuando me vea así contigo? No sé. A ver si eres mía. Me va a salir arrancando. Sí. Te vas a estar sola. Esa es la verdad. ¿No? Sí. No. Yo siempre te he valorado, siempre te he puesto como ejemplo, siempre ando mintiendo. Entonces no me digas eso. Cuando yo sé que no estoy trabajando, estoy dando el matías. Si tú tenés casa, todos los días, todos los días pegar por Lolo, todos los días. Si yo sé que ella quiere que yo cambie, que no sé, porque sea más responsable, ¿cachai? Un día más tarde. Ya, pero mamita, no quiero pelear más contigo, de verdad, voy a tratar de hacer las cosas bien, lo juro. ¿Ya? Con confianza, oye. Con la voz que tenía ahí al principio, esa potente. ¿Ya entonces era el cangri? Por ahora sí. Voy a agarrar su parte. ¿Vas a dejar guardarla de él igual? Sí. La tengo en mi archivo. Ya. Para mí tampoco es fácil dejar a mi amigo fuera, ¿cachai? A mí tampoco es fácil, vos ahí. Sí, por eso. Pero es que es la única manera que entienda, ¿cachai? Si nosotros no cambiamos, es peor para él, pues va a seguir con su conducta. Empeorando, quizá. En la discoteca, me estaba mirando ella. Sí. Hoy es la noche de disco, entonces rápido me visto. Camisas, chaquetas, pantalones, el miedo me quito. Zapata y ya me pongo. Hoy es noche de bailar. Siempre con mucho perfume porque quiero ir a... En la discoteca, estaba mirando ella. Viste, igual salió bien. Hablé con la aseguradora. Ya. Dijeron que eran tres millones tres ochenta. Ya. Pérdida total el auto. ¿De cuál es el hecho que me estáis hablando? ¿Del primero, del segundo? No, del segundo. ¿Del segundo en diez? Sí. O sea, del que yo choqué. Y yo les dije que si nosotros íbamos con el efectivo de una y podíamos pagar dos millones. Y ahí lo analizaron. Y ahí le preguntó al jefe y todo. Y dijeron que sí se podía, pero con la condición de ahora. ¿Y tú hablaste con el cárcel? Sí, le dije. Me dijo que según él no tenía plata. ¿Y ahí cómo lo van a hacer entonces? Y yo le dije que yo le prestaba y que después me la devolvía, pero que me la tiene que volver al tiro. Ya. Y me dijo, no sé, no sé. Y conversamos, y conversamos. Aquí al pato, mami. Bueno, pero en todo caso no importa, hijo. Saliendo de todas las escalillas y que no vuelva a cometer más errores nada más, pues. De los errores se aprende. Sí. De los errores grandes y de los porrazos gigantes. Ahí estoy tú. En mi auto-reglazo. No lo había cachado. Te lo pinté el primer año. ¿Tú? O sea, fui allá donde yo los gitanos. ¿Era no venía? Sí. ¿Ya? ¿Con el Jimmy? Sí, pues, con el Jimmy. Y... La verdad es que la fefa la encuentro bonita, todo eso. No voy a mentir a la gente, todo eso. Me gusta un poco la fefa. Que ya, pues, me voy a presentar a tu mamá. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo que no. Es como esos gallos que tiran la piel y esconden la mano, ¿cachai? Como que... Claro, calienta la sopa, ¿cachai? Y no hace nada más. Y... Pura boca. Cuando es demasiado bueno para ser verdad, es porque son gay. Seba. Estoy afuera de tu casa. ¿Qué les pasa aquí? ¿Ah? ¿Van en camino? ¿A dónde está ahí? ¿En qué parte? Me arrastra, va. Ah, ya, dale. Te espero en tu casa, entonces. Pero hace la corta. Está ahí terrible lejos, p***. Ya, dale. Chau. Falto decirme. Estoy con la mica dándole unos besitos. Puta al hueón. No cambia. Siempre lo mismo. ¿Qué piensa de su hijo, tía? A dónde... Lo que está haciendo ahora. No, igual estoy bien molesto, p***. Sí. Porque está... Yo no me meto que el pueblo lee ni todo el cuento, pero ya mucho ya, p***. Pero está casado. Sí. Pareciera que estuviera casado. Sí, pues entonces ya... Está dejando todo tirado, p***. Ya está bien que tú te lo lees, p***. ¡Ay, está mascarada! La música la dejó de lado, ya no quiere grabar. De hecho, no va a grabar. No me llama. Lo que pasa es que el seba no sé qué onda. Están absorbiendo mucho. Entonces dije, ya filo, con gitanos pusis, no. Chao. Así que muerte para el gitanos. ¿Quién dijo que sea gallina? ¿Eh? No, no soy... 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 Yo te la paso, Juan. ¿Solvamos el jueves? Todas de una. Sí, p***. Lleva. Hoy quiero decirte todo lo que siento Pues no aguanto más Me miras y sonríes siempre tan atenta Sin sospechar Si tú me dejarás Acercarme solo una vez Solo si tú quisieras Sí, te amo. Igual. Amor No quiero alejarme de ti Quiero que estés junto a mí Hasta el fin Amor Bueno, entonces aquí tenemos El papel Con esto ya nos olvidamos de todo acto Sí. Con este finiquito sentimiento Acredito que renuncian a toda demanda civil Y queréis ir a ir a funcionar Tanto con autor o propietario del vehículo Y si le entrego el papel y me entrega eso Una devolución Ahí quedamos al dado Ahora... Me corto la firma Esa es mi amor Eso es para que Para la próxima tenga más precaución Porque sale caro Sale cara la embarrada No es peligroso Dejad los billetes allá arriba Disculpen a la dueña del auto así Conforme todo o no Sí Lo que pasa es que estos son los daños que sufrió la camioneta Ya De nuestra asegurada Si ella tuvo lesiones Ella puede cobrar sus lesiones Pero directamente en el juzgado de Fiscalía No, pero no dijeron que aquí se terminaba todo Sí, pero me refiero a que ustedes estaban citados en alguna oportunidad de Fiscalía, ¿no? ¿Alguno fue citado? Nunca fue citado Nada más No, entonces no Yo dejo estipulada que ustedes cancelaron los dos millones de pesos Y hoy día se va con uno de los finiquitos a la aseguradora Va a quedar un respaldo para nosotros también Y va a quedar llevado acá la cápsula Ya Muchas gracias Para usted y quienes serían su filipo Adiós Chao Una foto Ya, remediamos daño que conste Seba Seba Seis cabrachicos, vos Que yo tengo que salir Oye, Seba Ven, porque quiero hablar contigo Te estoy a preguntar qué te pasa vos, Sebastián Te fuiste de la casa, no te fuiste ¿Qué onda? Ya ni llegás Poco te ubico Si yo no tengo ningún problema que tú estés pololeando Yo te lo he dicho Pero Como que era Pero tampoco tenés que separar un poco las cosas vos, Sebastián Si Nosotros también te necesitamos como familia Tú también nos necesitas ahí a nosotros Pero no es la idea que tampoco vengás Y usted en cinco minutos te vayas, pues hijo Roxy, te traigo a que cachis lo que unes, vaya que tú querís poner uno Pues bueno, ¿no? Ja, ja ¿Qué onda? Depende de cómo quédese negra Vamos a decir que nos fuimos a Brasil, ¿vale? ¿Se ve algo? Sí No, en serio, me estás voleando ¿Cómo te sentís, Roxy? Rico Que rico Hacías falta, ¿no? Sí Hemos pasado muchas rabias por... Ya me vení que hacer reír, porque bueno, he visto que no me va a resultar el masacre facial ¿Viste, Roxy? ¿Te das cuenta que no es llegar y pagar un spa? Sí Dije estudiar, trabajar primero, juntar las lucas Sí Sí Pero igual puedo empezar, ponte si estudio, puedo empezar trabajando así como ustedes, ¿o no? Sí ¿Cachai? Después ya juntando lucas, después más adelante, así como... Mucho más adelante, vamos a ver Bien, Roxy, estamos aprendiendo ¿Cierto? Te felicito, bien Trabajar así como en esto Y después ya cuando tenga todas las capacidades así como para saber bien de lo que se trata, ¿cachai? Y tal, que no integran el tema A mí me podría poner más, papi Pero no había poner el administrador al mar, tipo ¿Ah? No, ¿sabís en qué lo podría entrar? Para piopear a las mujeres No, encaja Para que se sientan bien Encaja ¿O lo ponías haciendo pasaje esto? No Vale, olvídalo Cero posibilidad Trata de organizarte con tu horario Tampoco hay ido al gimnasio No ¿Cuándo tenés que empezar a ir al colegio? Seba, te estoy hablando Seba tampoco lo he dicho Irresponsable Si nadie te está diciendo que seas irresponsable Por eso soy irresponsable, que no sé Sebastián, pues No quiero hablar ¿Pero por qué, pues hijo? Porque no quiero hablar ¿Pero por qué? No quiero hablar No quiero hablar No quiero hablar No me acaso ni para eso, es como... ¿Alguien está interesado en operarnos? ¿Alguien que se contacte con nosotros? Es que no, po. Es que no. ¡Alguien que llame, pola! Cabrón, ven a bailarse, mojón. Pensé que iba a ir a abrir el querido. Tu te fuiste de mi lado, y tú sabías que yo siempre quería cantar, y por tu culpa yo no voy a seguir cantando solo. ¿Por qué? Porque no voy a cantar solo porque somos dos. Estoy chato de que siempre tengo que ser yo el que te llame. Si vos volvís, bacán. Pero no va a ser lo mismo tanto, hermano. Seba, seis cabros chicos, po. Que yo tengo que salir. Ven. Oye, Seba. Ven, porque quiero hablar contigo. Te voy a preguntar qué te pasa vos, Sebastián. Te fuiste de la casa, no te fuiste. ¿Qué onda? Ya ni llegás. Tenés que separar un poco las cosas vos, Sebastián. Si nosotros también te necesitamos como familia, tú también no necesitáis a nosotros, pero no es la idea que tampoco vengáis y usted en cinco minutos te vayas, pues hijo. Trata de organizarte con tu horario. Tampoco hay ido al gimnasio. No. ¿Cuándo tenés que empezar a ir al colegio? Seba, ¿te estoy hablando? Seba, ¿te estoy hablando? No sé, tampoco lo he dicho. Es responsable. Si nadie te está diciendo que seas irresponsable. Pero eso soy irresponsable, que no sé. Sebastián, pues. No quiero hablarlo. ¿Pero por qué, pues hijo? Porque no quiero hablarlo. Arte Black negro. ¿Qué onda? ¿El cangrid? Ahí sabíos de él. Fui con él a pagarlo el choque. Le presté plata. Tú pagaste tu choque, y su choque. Pero y el cangrid? Dijo que no tenía. Dijo que me lo envía mañana. Tiene que volverlo así. ¿Y cómo no tiene plata? No sé, está probando, no sé qué onda, pero da lo mismo. Tiene que pagármela sí o sí. O si no, me enojo. ¿Qué hora viene aquí a la hora, no? ¿Podríamos dar una cámara? Le dije el otro día, yo no tengo ningún problema, que esté por oleándome, no me da lo mismo, pero yo lo veía que estaba bien y todo, pero yo no sé qué onda, no le pasa nada. Hoy, hoy, yo quiero estar contigo más, quiero sentirte, abrazarte el pelo, tomarte, mamita, hoy, 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 hoy. ¿Aló? ¿Cómo estamos? Bien, pues, ¿y vos? Bien, bien, gracias. Oye, ya tenemos lista la cancióncita, po, ¿eh? ¿En serio? Sí, en serio. El viernes yo creo que deberíamos grabarla, po. Y el Cangri no aparece, ¿no es cierto? Eh, no. No, ok. Graba la maqueta conmigo. Ah, ya, nos vemos el viernes. Vamos, ya. El productor dijo que no podía esperar más y que las canciones había que grabarlas ahora. Pero, ¿y cómo las voy a grabar si no está el Cangri? ¿Solo? Creo que Cangri era. Fue una idiota y creo que era. ¿Esto? Porque sé que me veo plana, igual. Ay, bueno. Pero en verdad esto, ondala, esto, esto que usted que veía acá, es relleno. ¿Uno es igual? Es como... No, pero es que yo no me la he ido. No canso ni para eso. Es como... Yo me siento pésimo. Yo igual. Bueno, sí, para mí igual es un nima. Sí, para mí igual, obvio. Porque es como... Me daría mucha seguridad tener mis sosténes relleno, ¿cachai? Pero de mí. Yo no daría buena por tener un bonito escote, ¿cachai? La polera. Obvio. Mostrar chula. ¿Y tu familia te apoyaría en esto? Así como si te hubiera sido un día en el flas. Sí, mi mamá no me costaría la operación. No, porque no. Pero porque tú, mi mamá siempre me ha apoyado y de hecho ya sabe que para mí esté mal lo de las pechugas. ¿Te va a pasar la lucas? Me apoya. Yo creo que sí me apoyaría con algo de lucas, ¿cachai? Pero no me costaría toda la operación, Mika. ¿Cómo cuánto sale? Porque onda, igual nosotros no somos millonarios, ¿cachai? Onda, a nosotros no pasa bien, pero... ¿Por el esfuerzo de los papás? Por el esfuerzo de ella, más que nada. Porque además mis papás son separados. Yo no tengo comunicación con él, no tengo mucha. Él como que hizo su vida, todo bien. Y para mí, mi mamá y mi papá han sido... Mi mamá, Mika, está todo en uno. ¿Alguien está interesado en operarnos? ¿No? ¿Alguien que se contacte con nosotras? Es que no, pues. Es que no. Alguien que ya me bola. Te lo digo aquí delante de las cámaras, hermano, que tú te fuiste de mi lado y tú sabías que yo siempre quería cantar y por tu culpa yo no podía seguir cantando solo. ¿Por qué? Porque no podía cantar solo, porque somos dos. Y vos solo, yo siempre te llamo, estoy donde la Mika, estoy donde la Mika. Nunca podís venir, no, no venís. Ni siquiera me llamáis. ¿Qué te cuesta pedirle el celular ahí y decirme, Michael, llámame? Yo no te voy a andar detrás tuyo, hermano, porque siempre anduve detrás tuyo y ahora no quiero andar detrás tuyo. Esa es la verdad. Estoy chato de que siempre tengo que ser yo que te llame. Que siempre tengo que ser yo que te hice las cosas. Hace como un mes que no tengo planes, yo salí. ¿Qué te pide el celular a la Mika? Aló, Michael, llámame. Te llamo, te dije, te lo dije en tu cara y en teléfono. Ah, si sos guay, yo te voy a llamarte. Y no lo hay hecho y no lo hiciste en Marma. Por eso. Y si me decís que por qué fuimos con el Cristóbal, yo te dije, yo te dije, yo voy a ir, hermano, yo voy a ir porque de verdad quiero seguir con esto. Y te dije y no fuiste. Yo no voy a ser el mismo de antes. Por eso, pues. Entonces va a haber que trabajar. Te quiero, te amo, con toda la guay, hermano, junto, para todos lados, partner, pero yo no voy a ser que va a estar atrás tuyo siempre. Y ahora ya no. Si tú no estás al lado mío, no vas a estar más al lado mío nunca. Pero yo no voy a estar atrás tuyo tirándote para adelante todo el rato. ¿Dónde andamos? En el baño, hermano. ¿No fuiste ver noticias? ¿Por qué? ¿Cuánto tengo que jugar en el tema? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuénteme. ¿De qué? Salió en la tele, ¿eh? ¿De qué? ¿De la tele hoy día? Ah, yo no veo noticias. Se hace la loca, nunca. No, si lo vimos, bueno. El Seba y sus triángulos. Muchos. ¡Chush! Salió la mica diciendo que estaban puliendo ese dos meses. ¿Y usted está en ese triángulo, mi amor? A mí me gustó el Seba, ¿cachai? Si no, ya no sale. Fue un rato, lo pasamos bien, su personalidad y todavía su personalidad. Encuentro que él es un personaje divertido, ¿cachai? Pero más allá de eso, tuvo su fin corto. Fue algo de un día que hasta el día de hoy me condenan por esta hueá. Y no me pongáis esa cara de risa, Juan, porque te estoy hablando la verdad, Juan, y te lo estoy diciendo porque te quiero, Juan, porque soy mi amigo. Lo primero que hay que partir es reconocerlo. Tú estáis mal, Juan. Yo no estoy mal. Estuvimos mal los dos juntos. Pero me puse las pilas, Juan. Vos estáis mal, hermano, de verdad. Ahora me voy a poner las pilas, como decís tú, y voy a empezar a grabar. Ojalá que lo hagáis, hermano. Ojalá que lo hagáis. Ni siquiera haya hablado con el Cristóbal, nada. Si vos volvís, bacán. Pero no va a ser lo mismo Dante, hermano. Andan haciendo un show. Puro Zache y Cristóbal. Sin el cangre. ¿Quién dijo que falta alguien? Jue. Están enojados con el cangre. Vamos, cabrón, venga a bailar, se me va. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Pensé que ya voy a ir a abrir, querido. Ay, no, weón. ¡No, no, me veo! ¡Espérate! ¡Una salieron dos weónas! Lo primero que hay que partir es reconocerlo. Tú estáis mal, Juan. Yo no estoy mal. Estuvimos mal los dos juntos, Pero me puse las pilas, Juan. Vos estás mal, hermano, de verdad. Vamos a poner las pilas, como decís tú, y voy a empezar a grabar. Ojalá que lo hagáis, hermano, ojalá que lo hagáis. Ni siquiera haya hablado con el Cristóbal, nada. Si vos volvís, bacán. Pero no va a ser lo mismo de antes, hermano. Esa es la hermana de la Roxana. Sí, ella es. No, 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 no. No, 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 no. ¡Dancos para desfilar! Estupenda. Estupenda. Me gusta quién vi, digamos. Yo también quiero estar ahí. La verdad es que se va con el tránsito de esto. Los desfiles. Ya ella puede hacer muchas cosas por sí misma. Tienes razón, tengo que tomar más iniciativa, por último me voy a pedir el teléfono. Por eso te digo, voy a hablar con el Cristóbal ahora esta semana. Y... No sé si lo decís de verdad del corazón, güa. Porque yo no te hablo de la cabeza, yo te hablo del corazón. Lo voy a llamar, por algo te estoy diciendo, lo voy a llamar de verdad. Las palabras que te digo son de verdad, güa. Las palabras que te digo son de verdad, güa. Vamos, hermanito, vamos, hermanito. Vamos al evento con el Choro Cristóbal. Oye, Cristóbal, vamos a ir al sector Vierma. Aquí del pueblo, sector V, del pueblo Cideira. Nunca he hecho esto contigo, güa, güa. Mira, sencillo. Un demo de regga, entramos, eh, eh. Harto ritmo, alto ritmo. Harto ritmo bailando. Baila y sigo hasta abajo. Este es sector Vipo, compadre. Siéntete como en tu casa porque esta es mi casa. Y ahora. Que el pueblo me desespera, el pueblo me desespera. Y ahora 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 me desespera, dámelo, nema. Se reveló este, cabrón. Daname Gal después. Daname Gal, Alemana. Yo la quiero para mí, no puedo dejarla ir, porque es mi mujer soltera. Ella es mi pasión, es mi locura y yo solo la quiero ahí. El Cangri está ahí, en su casa. Sí, mi cumpleaños hoy día, mi cumpleaños, mi cumpleaños, mi cumpleaños, mi cumpleaños, mi cumpleaños, ¿dónde está? Es una historia larga, ¿cuál? Te cuento algo. ¿Qué? El Michael está enojado conmigo. ¿De verdad? Sí. No te creo. Dios Cristo al igual. ¿Qué dijo? Nada. Le fallé. Yo me porté mal conmigo, ¿viste? Por eso ahora no me quieren. No sé, yo lo sentí como en una parada, como que le entraba por la oreja y le salía por la otra. Todos están enojados con el Cangri. Porque el Cangri se va a andar pura embarrada. Porque es Flaicler. El Michael y el Cristóbal hoy día andaban haciendo un evento. Andan haciendo un show. Un show. Puro Dach y Cristóbal. Sin el Cangri. Hoy ya se viene el show de Dach y Cangri. Dach y Cristóbal. Te vay. Dach y Cristóbal. ¡Eh! ¡Uh! Uy, muérete asco, muy bien, supervi, como es, puto iba. ¡Uh! ¡Vamos, chiquillos, un aplauso, vamos, cabros, con grasos, mi amigo, la madre es bueno! ¡Uh! ¡Muévete soltera! ¿Quién dijo que faltaba alguien? ¡Muévete soltera! ¡Muévete soltera! ¡Muévete soltera! ¡Dame tu cuerpo, también lo demás! ¡Muévete soltera! ¡Muévete soltera! ¡Muévete soltera! ¡Muévete soltera! ¡Dame tu cuerpo, dame lo lindo! ¡Ella es la más bella, es la más linda! ¡Cómo se maneja Cristóbal, hermano! ¡Con mi mano puedo estar sin verla! ¿Qué? ¿Cómo vas, viejo? Oye, sí. ¿Cómo te sentiste? ¡Muévete soltera! ¡Eh! 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 ¡El destino, mi vida, cambio! Hermano, este es el laboratorio. Es el laboratorio del Mati. De aquí se crean todos los diseños pachos. Estoy empezando a chizar una línea de ropa y todo lo demás. Te lo juro, estoy andando ahí con algo conmigo hoy día. ¿La ves? Yo lo hice, bro. ¿La camisa? Sí. ¿Todo acá? ¿Te gustó, no? ¿No vas a regalar? No te quedas buena ni cagando, bro. Cabrón, venga a bailarse, bro. Ya, por favor, ya te me quieres. Pensé que era buena para abrir el que te hizo. Hola, muy agotada. En verdad, cuando era chica, no era muy bonita. ¿Por qué no? ¿Era ella regia? No sé, como que en el colegio igual no dejaban un poquito de lado a mí como ella, mi mejor amiga, ¿cachai? ¿Bulling? Un poquito, yo creo. Y cuando yo salía adelante, todo el mundo me pifia. Me quería hablar contigo. ¿Sobre qué? Yo creo que estoy como enamorada de ti. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, está buena! ¡Ah, está buena! ¿Qué viste? Yo soy caño. Encantada. ¿Está buena? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás buena, ¿eh? ¿Sí? ¿Ah, estoy así? ¿Cómo te ven? No. No, son buenas de las caras, ¿eh? Tienen talento ni potencial. Sí, eso es lo que hicieron. Tú fías las cabras, ¿no? Yo no, yo no, yo no. No, yo no, hermano, yo... Sí, yo también me afuera. Yo estoy en otra. ¿La demás que te da con esos perros, ¿eh, más que Jimmy? ¿Conájola? ¿Tú vistele hecho que hay que chorrar? Díguese que hay que chorrar. ¿Tú a ver virgen? ¿A más que le gavé guan y se chile? ¿Y ni tú, cachai, estas piscinas olímpicas, o no? Hay piscinas, ¿a ver una piscina así de grande, ¿eh? No, que extraña esta piscina. Es muy chica porque ella le gusta nadar. Mirando la piscina ahí. ¿A alguien le gusta nadar? Oh, my God. ¿Quién más brillo que uno este? Oye, tiene la piel sensual. O sea, suave. Sí, señor. ¿Te contaron, niña, qué consiste este proyecto? En un grupo gear band. I'm gonna give you a sign To give you a life When I'm gone away ¿Dos rellitas estoy embarazada? Sí. ¿Uno rellitas los estoy embarazada? Cuatro, cinco. ¿Listo? Ay, no, huevona. ¡No! ¡No, por favor! ¡Espérate! ¡Solieron dos huevona! Ahora sí que te tenés que poner las pilas. Me pegáis vos, me pego yo por las mías. ¿Cuándo no estás ahí a hablar con tus papás? Voy a tener que llegar a acá y decir que... Que... Que me... Lo hice de media cancha, ¿ah? Destino, mi vida cambió. ¡Sí! 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 ¡Sí!